Bienvenidos a Interbolivia punto com. Última hora. Eh las declaraciones vertidas por las autoridades de gobierno. El ministro de defensa ha hablado de algunas puntualizaciones tratando de desmoronar o tratando de empañar un reportaje periodístico que se ha llevado a cabo y que ha sido difundido la jornada del pasado domingo. Vamos a ir por parte y vamos a ir esgrimiendo cada uno de los puntos que ha a los cuales se ha hecho alusión el ministro de defensa. Sucede que se habla de que esta carta que tiene fecha del veintiséis de noviembre del año dos mil diecinueve. Sucede que cuatro días después, cuatro días después, las autoridades a través del ministro de defensa han salido a poner en tela de juicio esta carta. Una carta mediante la cual, según nuestras fuentes, se designaba a la empresa Bravo Tactical Solucción LLC para que sea el intermediario, para que sea la empresa que le vaya a vender a el estado boliviano, a aquellos agentes químicos que le vaya a comprar a la empresa brasileña Cóndor. Y claro, saltan una serie de interrogantes, una serie de preguntas respecto a del porqué tardaron cuatro días para referirse a esta nota. El reportaje se se difundió el domingo, lunes, martes, miércoles, recién este jueves. El ministro de defensa ha salido a decir que esta carta está fraguada. Cuando pudieron haberlo hecho el lunes mismo, la carta fue publicada el domingo y pudieron haber salido el lunes a manifestar que esta carta estaba o fue adulterada. Deja una serie de interrogantes, la tardía intervención, casi noventa y dos horas después, cuatro días después de la publicación de este reportaje. Pero bueno, sucede, sucede que el ministro de defensa ha dicho que esta carta ya está siendo sometida a un peritaje y claro, nosotros nos preguntamos ¿Quién está llevando adelante el peritaje de esta carta? Que según el ministro de defensa, cuatro días después es una carta fraguada, una carta adulterada. Sucede que es nada más y nada menos que la policía. Sí, el ITCUT, que depende de la policía, la instancia que va a llevar adelante el estudio grafológico para tratar de establecer y determinar si la carta ha sido o no ha sido adulterada. Es como que le estén dando al ratón que cuide el queso, ¿No es cierto? Es decir, no hay independencia y menos aún la transparencia para que la policía, que depende del ministro de gobierno, la instancia que está en estos momentos en cuestión por la compra de estos agentes químicos vaya a ser la encargada de llevar adelante este estudio grafológico. Sucede que dicen que la carta es falsa y que la empresa Cóndor le envía al ministro de gobierno, don Arturo Murillo, una carta el diecisiete de diciembre, mediante la cual le hace conocer que la empresa Cóndor autoriza a firmar contratos, a representar, a prepagar, o preparar, negociar, y concluir ofertas a la empresa BTS. Una carta del diecisiete de diciembre del año dos mil diecinueve y allí surgen igual una serie de interrogantes. Si Cóndor le comunica al gobierno boliviano recién el diecisiete de diciembre del dos mil diecinueve de que BTS iba a ser la que iba a llevar adelante el proceso de venta, porque existe un documento que lleva la fecha del nueve de diciembre, mediante la cual Bravo Tactical Solución le hace conocer al ministro de gobierno que le hace conocer la oferta formal de equipos tácticos y no letales. Pero bueno, cuidado que este viernes salgan y digan que este documento también era falso, porque estaba fraguado. Entonces siguen surgiendo las preguntas y las interrogantes. ¿Cómo hizo posible el representante de la empresa Bravo Tactical Solución? ¿Y cómo hizo posible el gobierno boliviano para elaborar, para recibir la oferta y para diseñar el contrato y además de que el representante llegue de los Estados Unidos en tan solo cuarenta y ocho horas? Sucede que la empresa brasileña hace conocer que BTS podrá, le autoriza a llevar adelante el proceso de venta, compra-venta, y el diecinueve de diciembre ya está firmado el contrato entre el ministro de defensa don Fernando López Julio y el representante de la empresa en cuestión. Las preguntas siguen. El ministro de defensa hoy no sé si ha mentido o no sé si no le han dado la información cabal y correcta. El periodista John Arandia que lo entrevistó y que logró hacerle algunos cuestionamientos respecto a este tema que nos han posibilitado poder hablar de esta situación, le preguntó al ministro de defensa si sabía quién era el señor Luis Beckman. En este caso el socio de Brian Beckman, una persona, Luis Beckman, que está buscada por la justicia boliviana por el presunto delito de tráfico de armas. El ministro de defensa dijo que sí, que leyó el otro día en un matutino de circulación nacional que el señor Luis Beckman estaba siendo buscado por la justicia en Bolivia. Pero dijo que Luis Beckman no tiene absolutamente nada que ver con su hijo. Quiero mostrarle al ministro de defensa información oficial de Sanbis punto ORG corporaciones, la página oficial donde todas aquellas empresas se tienen que registrar en los Estados Unidos. De acuerdo a esta información, el treinta de enero del año dos mil trece, Brian Beckman y Luis Beckman constituyen la empresa Bravo Tactical Solución LLC, es decir, son socios, padre e hijo son socios, señor ministro. El hecho de que se converse con Brian Beckman no quiere decir que Bolivia le ha comprado agentes químicos a una empresa que tiene como socio a una persona que está siendo buscado en Bolivia por el presunto delito de tráfico de armas y que ha sido declarado prófugo de la justicia. Aquí están los documentos. y está obviamente todo el procedimiento que se ha llevado adelante, vean ustedes, es la página oficial sanbis punto ORG corporación, donde además se establece la dirección de la empresa como tal. Siguen las interrogantes, siguen las preguntas, porque lo que se está tratando de hacer es de desacreditar el reportaje que se ha presentado ante los medios de comunicación. Sucede que el ministro de defensa ha argumentado la jornada de este jueves en esta entrevista, de que Bravo Tactical Solución tiene un representante y tiene un domicilio legal en Bolivia. Y otra vez allí surgen las preguntas y las interrogantes. Si Bravo Tactical tiene un domicilio legal en Bolivia, si BTS tiene un representante legal en Bolivia, ¿por qué? En el contrato que suscribió el ministro de defensa con la empresa en cuestión, en la cláusula séptima, se establece, dice, domicilio a efectos de notificación. Cualquier aviso o notificación que tengan que darse las partes suscribientes del presente contrato será enviada de manera escrita al proveedor en setenta y cinco treinta y uno Black Olive Way, Florida, treinta y tres, treinta y dos, uno, y allí también establece el correo electrónico. Por parte del ministerio de defensa se establece como el domicilio a efectos de notificación, la avenida veinte de octubre, esquina Pedro Salazar. Vean ustedes, si esta empresa tenía representante y domicilio legal en Bolivia, ¿por qué se pone en el contrato la dirección de la empresa en cuestión en los Estados Unidos? Y vamos a ir ahora, antes de ir al fondo del asunto que tiene que ver con el dinero, muchos se preguntan por qué fue el ministerio de defensa el que llevó adelante la compra de agentes químicos para el ministerio de gobierno, si el ministerio de gobierno puede también llevar adelante la compra de sus agentes químicos. Se ha dicho mucho respecto a que había premura, respecto a que había urgencia en el país, falso. El veintisiete de diciembre, cuando el avión de la Fuerza Aérea Boliviana va y trae la primera carga o el primer envío, el país habría, había, no había, habría, había ya logrado la pacificación. Los diferentes sectores que estaban convulsionando el país habían dejado ya de lado sus movilizaciones. ¿Por qué fue el ministerio de defensa? Hemos llegado a una conclusión respaldada legalmente respecto a del por qué fue el ministerio de defensa y no el ministerio de gobierno que llevó adelante la compra de estos equipos. Sucede que si el ministerio de gobierno compraba los agentes químicos, al llegar a Bolivia, el proveedor o el intermediario tenía que pagar la desaduanización de los agentes químicos. Pero no solamente eso, al igual que cualquier ciudadano común y corriente de este país, una vez pagaba la desaduanización de estos agentes químicos, tenía que emitir la factura de ley al ministerio de gobierno por el monto mediante el cual se habría llevado adelante la consolidación de esta transacción, porque el ministerio de defensa. Sucede que el artículo ciento trece, perdón, sucede que el artículo ciento treinta y uno de la ley catorce cero cinco, que es la ley orgánica de las fuerzas armadas de la nación, aquí tengo el artículo, dice lo siguiente, por razones de seguridad y defensa nacional, los contratos o convenios relativos a la adquisición de bienes de uso militar y material bélico de las fuerzas armadas, están exentos del pago de todo impuesto a tributo, ya sean fiscales, aduaneros, o municipales. Fue por eso que defensa y llevó adelante la compra y la firma de estos agentes químicos. Vamos a hablar ahora de el monto que se pagó. Vamos a hablar de aquel hecho que ha provocado escozor en las filas de el ministerio de gobierno. Sucede que se cuestionó el que como periodista y medio de comunicación hayamos utilizado, fue lo que teníamos en nuestro poder en aquel entonces, esta orden de compra de la empresa Cóndor en favor de la República Bolivariana de Venezuela el año dos mil diecisiete. Allí establecimos de que Venezuela pagó mucho menos que el gobierno boliviano y lo ratificamos. De acuerdo a este documento que tenemos en nuestro poder, Venezuela pagó mucho menos que Bolivia. Se cuestionó, se dijo que era un documento del año dos mil diecisiete, se dijo incluso que eran granadas de doscientos veinticinco gramos y que la que compró el gobierno era de cuatrocientos cuarenta gramos, cuando eso no está contemplado ni en el contrato ni en la oferta. Es decir, es un documento que igual puede ser manipulable. Pero sucede que la jornada de este día jueves hemos accedido a la página oficial del SICOES, el sistema, puede tener otro nombre, ¿no? El sistema de contrataciones del estado en Ecuador. Allí, también un intermediario, la empresa futura, armas, municiones y accesorios, participa de un proceso de invitación o licitación, donde al menos unas cuatro empresas llevan adelante la presentación de sus propuestas para la compra de los agentes químicos por parte del gobierno ecuatoriano, en este caso. Diciembre del año dos mil diecinueve. Allí, según esta propuesta que la hemos conseguido de la página oficial del Ecuador, Futura le propone al gobierno ecuatoriano un precio de doce dólares americanos por la venta de un cartucho con proyectil de largo alcance, calibre treinta y siete y treinta y ocho, doce dólares americanos. De igual manera, cartucho de proyectil de largo alcance, calibre cuarenta, por doce dólares americanos. De acuerdo a la oferta que hizo Bravo, los bolivianos pagamos doscientos setenta bolivianos, es decir, pagamos treinta y ocho punto ochenta dólares americanos, como veintiséis dólares más. Y claro, si usted lo ve veintiséis así sueltito, parece nada, pero multiplique veintiséis por cincuenta mil unidades de este proyectil de largo alcance, calibre treinta y siete y calibre treinta y ocho. Es una propuesta que hace futura a el gobierno ecuatoriano. Pero en este link que estamos analizando, publicarlo para que ustedes lo puedan ver, sin embargo, al ser un tema de estado, podrían existir algunos problemas con el Ecuador. Pero bueno, se trata aquí de demostrar la verdad, ¿no es cierto? En este mismo proceso participa una otra empresa que es Sourcing Group, en el mismo proceso que se hace contra el Ecuador, o mejor, que se presenta al Ecuador. Vean ustedes, aquí también está, vamos a publicarlo luego en las redes sociales. Granada, lacrimógena de ciento cincuenta yardas, calibre treinta y siete y treinta y ocho, quiere decir de largo alcance, ¿no? Esta empresa le cotiza al gobierno ecuatoriano en veinticinco dólares americanos. Futura le ofrece en doce dólares, gases de cóndor, y esta otra empresa ofrece otros gases de otra industria, no es la brasileña. Así, nosotros queremos demostrar que la publicación que realizamos el pasado domingo no fue una publicación jalada de los pelos, no fue una publicación falsa, política, como se ha dicho, y menos aún tratando de inventar una historia para tratar de afectar al gobierno nacional. Aquí tengo otra oferta por si acaso. Es que cuando uno empieza a investigar, hay personas que empiezan a contribuir y a colaborar. Una oferta del dos mil quince, un poquito más vieja, donde le ofrecen al ministerio de gobierno tres tipos de precios. Un precio que es el que tendrían que ir a recoger a Río de Janeiro, como se lo hizo en diciembre del año pasado. Otro precio que significa trayéndolo a Bolivia, pagando la desaduanización, pero no emitiendo, perdón, trayéndolo a Bolivia y entregándolo en aeropuerto o en aduana. Y el otro precio que consiste en el transporte, la desaduanización y la facturación a el ministerio de gobierno. Vean ustedes, son tres precios, noventa y ocho bolivianos con treinta y ocho bolivianos, ciento catorce bolivianos con diez centavos y ciento sesenta y cinco bolivianos con veintiocho centavos. ¿Quién hace la propuesta? Veintiuno de octubre del año dos mil quince, para que busquen en sus archivos a los funcionarios del ministerio de gobierno que nos están viendo. Veintiuno de octubre a las dieciséis cuarenta y siete se entrega esta propuesta, es una propuesta del año dos mil quince. Nosotros hemos querido tomarnos estos minutos para mostrarles a ustedes que el reportaje que hemos realizado es un reportaje que tiene sustento, es un reportaje que lo analizamos durante al menos unos diez días. Llevamos adelante una serie de investigaciones, cruzamos información, y finalmente se llevó adelante la publicación. Juzgue usted. Usted tiene los elementos de juicio, usted tiene la información, y finalmente usted tiene la última palabra respecto a todo esto que ha sucedido desde la publicación de este reportaje. No nos podíamos quedar callados, solicité, pedí a la dirección nacional de la red Giga Visión, me puedan facilitar este tiempo para poder explicarle a todos ustedes los por menores respecto a el proceso de compra de estos agentes químicos. Alguien me escribió hoy del gobierno y me dijo y no es más fácil que digas que te has equivocado y que todo termine allí, porque claro, me estoy enfrentando a quien maneja el país. No es algo fácil, les quiero decir. No es algo fácil. Es algo muy difícil, es muy complicado. Este tema me está llevando y me está ocupando bastante tiempo teniendo en cuenta que tras el ataque furibundo de las autoridades de gobierno he tenido y voy a tener que seguir investigando si se pretende tratar de desacreditar mi función como periodista. Y yo les dije, yo les dije a la persona que hoy me escribió, le dije no, aunque sería mucho más fácil, ¿no es cierto? Sería muchísimo más fácil no solamente decir que nos equivocamos, porque podría acabar allí la situación, el gobierno podría tratar de lavarse la imagen y listo. Junior deja de investigar, deja de tener conflictos con el poder, y claro, allí lamentablemente quienes pierden son los ciudadanos, que no van a poder tener la información respecto a estos presuntos hechos de corrupción e irregularidades que se vienen llevando adelante. Como medio, como periodista, creemos haber cumplido. Nuestra labor no es polemizar, no es tratar de generar una controversia a diario. El periodista da a conocer el hecho. Son las autoridades llamadas por ley quienes tienen que llevar adelante la investigación para establecer y determinar si lo que se ha dicho, lo que se ha publicado, es cierto, no es cierto, o si existen otros, otras aristas que el periodista no ha podido ver, que el periodista no ha podido indagar o tener acceso a dicha información. No somos fiscales, no somos jueces, no somos parte del poder ejecutivo, sencillamente somos un medio más de comunicación que trata de llevar adelante la noticia a todos sus telespectadores. Nosotros ratificamos los elementos de que hay una relación de amistad entre el jefe de gabinete de Arturo Murillo y el socio de la empresa a la cual se le pagó casi 40 millones de bolivianos, una persona buscada por la justicia boliviana por tráfico de armas. Ratificamos que de acuerdo a la orden de compra de Venezuela, ahora de Ecuador, existe una diferencia de precios entre lo que pagó Bolivia y lo que pagó Venezuela e incluso lo que pagó Ecuador, teniendo en cuenta que Ecuador no le compró a la empresa Cóndor, pero recibió la propuesta como tal. Nosotros como medio de comunicación y yo como periodista vamos a guardar nuestra fuente de información, vamos a guardar nuestra fuente de información y vamos a asistir a los tribunales de imprenta si fuera necesario para poder presentar nuestros descargos y la documentación que hemos evaluado y con la cual hemos realizado este proceso de investigación que ha sido difundido en las últimas horas. Teníamos que presentar un audio de uno de los representantes de la empresa Cóndor en Bolivia. Nos llamaron minutos antes de entrar al estudio, nos pidieron por favor que ese audio no se difunda, teniendo en cuenta que la empresa distribuidora o autorizada de la empresa Cóndor en Bolivia habría firmado un contrato de confidencialidad durante o por los próximos diez años tras haber desvinculado su relación como tal. En este audio, que no lo vamos a poder difundir lamentablemente, el representante de una de las empresas de Cóndor en Bolivia dice que en octubre del año pasado, a través de un correo electrónico, la empresa brasileña le hace conocer que ya no va a ser más su distribuidor o representante autorizado en el país, teniendo en cuenta que el gobierno nacional ha decidido a través del ministerio de gobierno llevar adelante la compra a través de otra empresa. Era lo que queríamos decirles en esta jornada, tras escuchar la intervención del ministro de defensa, tiene razón el ministro, no lo invitamos aquí al CED, lo invitamos al ministro de de gobierno. De todas maneras, ministro, si usted desea, si usted quiere, podemos conversar aquí en los estudios de Gigavision para poder intercambiar un poco de información. Y reiteramos, no entendemos por qué el ministro de gobierno se enfurece, se molesta, cuando nosotros nunca acusamos a una persona en particular de haber sido la que llevó adelante la firma de este contrato y además el pago por demás con relación a otras ofertas que han hecho también intermediarios y representantes de la empresa Cóndor en Brasil. Lo ideal sería que se lleve adelante un proceso de investigación para de repente el ministro fue sorprendido en su buena feo, de repente ni siquiera se enteró de que hubo este hecho que no está muy claro y que no está transparente. Sin embargo, ustedes ya han escuchado al gobierno nacional, han leído el comunicado del pasado domingo. Nosotros hemos cumplido, creemos que hemos presentado los documentos, hemos presentado la información, hemos presentado el reportaje, y bueno, ahora es el telespectador quien tiene la última palabra respecto a todo esto que ha sido expuesto en estos últimos minutos. Los dejamos ahora en compañía de nuestros principales titulares. Buenas noches. Permiso. El reportero eres tú. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones. y